Esto va a decidir mi FUT Champions, mis clasificatorios van a ser 33 player picks más 75 y 3 ifs más 81. La verdad que estoy viendo que están chetaos, no están chetaos, veo a mucha gente que les sale de todo, veo a mucha gente que no les sale nada. Así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Y de aquí también puede decidir el tema Ribery. Ribery no sé si lo habéis visto, está en tienda bastante apetecible, medio milloncito, un jugador bastante bueno. Bueno, solamente tiene una posición de jugar la banda izquierda, pero realmente la carta esa es mucho mejor que la carta que hay que se puede tratear, ¿vale? Porque mucha gente tiene duda y tal, iba a hacer una review, pero digo bueno, vamos a ver si me tocan primero aquí medias. Y decidimos, de momento el equipo va a ser bastante flojo, me va a ganar cualquiera, no me voy a ni a clasificar. Bueno, The Brick empieza un defensita con Lenti, por cierto, balón menú súper mal, ¿eh? Play 5 balón menú súper mal, tío. Voy a abrir unos y uno no, unos y uno no, bueno, medio 87. Medio 87, no está nada mal, medio 84, voy a abrir unos y uno no, unos y uno no. de momento un poquito efe ten en cuenta que cada mejora son cinco jugadores de oro he tenido que meter alguno intransferible vale ya tengo los dos ahora después miramos a ver lo que hay al final abro las tres mejoras de y a ver si tenemos suerte hay unos 12 jugadores que son muy buenos y en serio me están saliendo hasta lo repetido aquí no te crees vaya canales que ya lo tengo también pero no me pilla igualmente media 82 poquito cabroncete de momento no me revienta a ti me revienta la cantidad de jugadores que he dado y me están saliendo repetidos todavía impresionante dios qué posibilidades hay en algún jugador de eventos algo que no me ha salido ni uno todavía no salió ni un jugador de evento todavía de los del mundial no sé vosotros esto es impresionante dios esto es impresionante venga no va a empezar y vamos para atrás a empezar abriendo los que quedan pero vamos para atrás rojas de river politano vamos pillando este italiano de la yo creo que para los swap va a venir bien un poquito más adelante como vacime de 84 que no tengo muy bien sé que no lo tengo porque lo acabo de dar en la mejora de if 84 andrés silva y vamos a ver por aquí pasa league de momento bastante f muchos jugadores muchas medias de momento como como para que salga rentable menudo en el feo tiene he visto a gente que le han tocado muchas barbaridades jugadores aquí tío nacho fernández que se pierde el mundial a mi opinión personal debería haber ido la verdad media 81 ya sabéis que la mejora de los if te piden cuatro medias 84 y dando 383 y el resto media 81 te lo puedes completar vale en la media ajusta que te pide para la opción más barata posible que te puede hacer valen babu de momento muy 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 efe pero muy mucho tío quedando ya otro medio 84 que me salvo un poquito el culo impresionante tío impresionante no sé vosotros qué pensáis pero yo creo que esto es un atraco no dos media 83 un medio 84 un medio 87 otras dos media 84 y otras tres media 84 bueno realmente bastante malas quitando el media 87 el resto bastante mal vaya fatal bueno en vez de tres y vamos a abrir cuatro me voy a hacer un cuarto porque tengo un montón de cosas por ahí que realmente no estoy utilizando tengo duplicado no tengo ganas de descartarlo así que me hago una cuarta mejora de if así que 33 player pima 75 y 4 mejoras del equipo de la semana van a decidir mi clasificatoria del fucha pero vaya tela vaya a tenerlo lo que tenemos por aquí vaya delito bueno aquí tengo también el sobre de los cinco jugadores vamos a quitar esto de aquí intransferible se me olvidó pulisic lo descartamos quiero que me pongáis si había hecho alguna mejora o no la verdad que noto que está tan esperado el tema que se abren ya los sobres como sin ilusión tío abren los sobres ya sabiendo que nos va a tocar una mierda no pero bueno la esperanza la emoción de esas posibles cositas que te pueden tocar es lo que te anima al final a que te la hagas vale tenemos el de portugal me ha salido medio 83 o cocha esta gente que te sale aquí repetida te cuenta también para los del mundial hecho de coleccionar jugadores vale aunque los descartes te cuentan también como jugadores que has conseguido esto vamos a abrirlo en orden lo otro es haberte una acción uno he hecho ahí el ritual raro este y no me ha tocado una mierda así que vamos a abrir los normales repito hay 11 jugadores buenos que pueden salir focos arriba argentinos carrilero izquierdo taclea fico bueno no es de los 11 buenos que se pueden sacar más o menos utilizable por ahí vamos a ver en el segundo quedan tres de momento los focos aquí no suben delantero centro valencia y bueno era esta carta hace un montón de fifa era buenísima esto además son intransferible esto es ir así que para los desafíos eso nos vienen bien para los sbc venga levántate de foquito hombre danzo no sabía ni que estaba este jugador a vivir la verdad no sabía ni que estaba este jugador ya sabéis son de la semana uno a la ocho vamos con el último habrá suerte o no habrá suerte si toca algo bueno habrá sobre de ir poco arriba brasileño bremer defensa que lo tengo y además lo tengo intransferible lo tengo intransferible dios por lo que no voy a poder abrir el sobre de los y lo tengo intransferible vaya tela tío vaya telísima vamos a ver este river y la verdad que este river y es bastante bueno la gente dice que es peor que la carta que se trae a es diferente para mí mejor por el tema de la movilidad y es más meta este es como como tener un neymar pero de la serie a y francés si quiere a neymar brasileño más o menos en el juego se sienten prácticamente igual yo creo que esto deberían hacer como lo icono para probarlo tener tres o cuatro partidos cedidos y poder probarlo a ver si te merece la pena hacerlo aunque ya sabéis que después estos jugadores también caducan es como rafor el principio cuando salió todo lo hace y sabes que en un mes y medio o dos meses el jugador ya no vale la pena y que lo va a tener de revulsivo y tal pero esto lo veo lo veo carete lo veo 500k para un jugador que prácticamente lo puedes tener en modo neymar que te aporta lo mismo en el juego y que lo puedes comprar por 330k yo creo que optaría más por neymar que por este river y